En las últimas horas, la Policía Nacional reacciona de forma oportuna ante el llamado de la ciudadanía, donde reportaban el hurto de un vehículo ubicado a las afueras de un establecimiento comercial. El hecho se presentó en el barrio Las Delicias de esta capital, donde de inmediato se ordena el plan candado a la salida que conduce de Bellu para el departamento de La Guajira, donde se observa con la cámara del sector el paso de este carro. Fueron capturados dos sujetos en la vía aljabo el día de ayer. Estos dos sujetos pretendían huir con un vehículo, trooper, campero, eludieron el control policial, portaban un arma de juego, fueron capturados y trasladados para su judicialización y ya se dictó por parte de las autoridades competentes detención intramural por los delitos de hurto calificado agravado. El antes en mención omiten la señal de pare de los policiales del lugar y le realizan unos disparos a los uniformados. Estos a su vez reaccionan sacando la pistola de dotación, impactando en uno de los neumáticos del vehículo, siguiendo en este movimiento hasta llegar a la entrada que conduce el corregimiento del jabo donde colisionan. En este instante emprenden la huida hacia una finca boscosa, donde se logran interceptar a unos 200 metros del vehículo, siendo agredidos por personas que se encontraban en el lugar. Al momento de realizarle un registro a personas se le había un destornillador y una llave maestra. Ante esta situación se le presta atención médica en un centro asistencial y posteriormente se le dan a conocer los derechos que lo asisten como personas capturadas. Los capturados fueron identificados como Rafael Eduardo Daza Sarmiento de Bellupar de 40 años, Reina Eleiner Fontalbo Santiago de Bellupar de 35 años, El vehículo recuperado clase campero de la marca Chevrolet tipo Trooper de placas QEA-032 color verde aceituna, modelo 1991. Al tener el alta médica son conducidos hasta las instalaciones de la URI, a donde llega el propietario de la automóvil línea Trooper y denuncia el hecho. Es de notar que estos sujetos portaban un arma de fuego, pero esta no se pudo encontrar ya que cuando descendieron del vehículo e iniciaron la fuga por la zona boscosa, se desprenden del arma. ¡Gracias!